Música Y el día de no tocar No No podemos empezar el día así hermano Que hiciste boluda No puedo creerlo Que paso Yo no quise Yo entre a instagram Esto es una señal Gracias dios Por darnos los ojos Por darme los ojos para poder ver Todo lo de este mundo hermoso Todo lo que podemos comer O lo que podremos comer algún día Hablo de la comida Vence K ¿Cuántos bits y me sigues? 20.000 bits Vence K Dime quien te va a creer Mira las historias de Vence K Vence K A ver que me vence Fierro pelota Fierro pelota Todo el mundo Llegaba a pedir una foto En México Una niña genio Con un coeficiente Intelectual similar Al de Albert Einstein Estudiará medicina En Estados Unidos A sus nueve años En Reino A sus nueve años Yo recién a los 19 Empecé a ganar A los 18 Empecé a ganar plata Puta que me lleva A la mitad de vida Mano Y La cagada Cagada La chibola Mierda Cuatro días de chamba Mano Seas pendejo Mano Que es esa nota Vっぱ Pone Mierda Cagada In T